Y ya se la saben, nueva temporada, nuevos animes para el canal, ya que en el video de hoy les voy a estar contando acerca de los animes de otoño 2024 que voy a estar siguiendo aquí en el canal y que en su mayoría han sido elegidos por ustedes con la encuesta, así que pues veamos con qué sorpresitas nos sale todo eso y qué es lo que voy a seguir 100%. Y sí, hola Nakama, aquí Fanzai, como les decía, hoy vamos a estar revisando los animes confirmados que estaré viendo esta temporada que ustedes han votado en la encuesta, por eso mismo estaré también viendo los resultados de la encuesta para que vean cuáles fueron los más votados y por supuesto al final les estaré contando cuál va a ser el horario de los animes, al menos la primera versión, de lo que voy a estar siguiendo esta temporada. Igual ya saben que todo eso se actualiza, así que no olviden pasarse por mi Discord y por mi canal de Patreon, que ahí suelo actualizar eso semanalmente, ya que como digo, esto puede cambiar un poquito, además de todo lo que se venga en directo. Pero dicho esto, no les quito más tiempo y ahora sí, sigamos para allá. Bueno y aquí tenemos los resultados de la encuesta, en este caso tuvimos nuevo récord de votos en comparación a la última temporada que tuvimos como 230 y algo creo, así que tenemos como 80 más, casi 100 y la verdad que creo que es bastante considerable, así que muchas gracias a todos los que votaron, espero que sigamos creciendo así para cada vez tener votos más creíbles o más reales, digámoslo así, porque obviamente 300 es un buen número, pero si se puede tener más sería mejor, ya veremos cómo nos va ahí entonces. Pero empezamos con los resultados, en este caso tenemos los días lunes, un día que no era obligatorio votar, porque los animes que hay pues no eran tan destacados, digámoslo así. En este caso quedanó fue Saikyo no Shinshoku, el cual me parece que era un isekai, que luego ya entraremos a detalle, pero es el que más se llevó los votos por muchísimo, como digo no había mucha competencia y no era obligatorio, así que pues ese es el primer anime que va ganando ahí. Luego para los días martes, pues estuvo más o menos la cosa, pero vemos que Amagami arrasó de todas formas, por ahí Rekishi quiso hacer lo suyo, pero quedó muy detrás, así que Amagami también ganando los días martes. Si vamos a los días miércoles, aquí, y entendible, la cosa se pone muchísimo más complicada, porque tenemos Blue Box, o también conocido como Aonohaku, y Arre Zero temporada 3, que de lejos son de los más esperados de esta temporada, y se puede ver en la cantidad de votos, ya que ambos se llevaron el 60% y pues ya lo demás quedó de lado obviamente. En cambio para los días jueves, que es el día más pesado de la temporada, hay cuatro que tuvieron protagonismo, obviamente dos ganaron por muchísimo, de hecho tiene casi el 50% de los votos, pero tenemos a Kekon Surute, y tenemos a Dandadán, que probablemente sea de los animes más esperados de esta temporada, así que por obvias razones está ahí, Kekon sorprendiendo, que ya veremos también, y de ahí Hitori Bochi y Ruron y Kenshin, que fueron los segundos más destacados, pero obviamente quedaron muy atrás. Para el día viernes, no podía ser otro Pikmachi quinta temporada liderando, y de ahí buenas noticias para los que les gusta Ririsa, que pues a mí sí me gusta, y es que pues en esta temporada, para no ponerme más chamba encima, porque siempre me encanta ponerme más chamba encima y luego sufrir, decidí poner los animes que continúan para ver si realmente quieren que lo siga viendo o no, en este caso Ririsa sí quieren que lo siga viendo, así que lo seguiré viendo, porque ya ven que está bastante votado, y de ahí pues ya en el resto del día Daima quedó tercero, pero muy por detrás, si los demás ni se diga. En este caso, para los días sábados, también tuvimos tres o cuatro que lideraron, principalmente Kimi-Wa Meido-sama se llevó casi todos los votos aquí, un 42%, y justo por detrás viene Ranma y medio, que tuvo, ¿qué? Un voto menos, mientras que Blue Lock, que yo pensé que era el que se iba a llevar 200 votos aquí o así, quedó en tercer lugar, bastante sorpresivo, no sé si tuvo que ver con temas de ese tráiler que está medio sospechoso por ahí la animación, pero bueno, no es un dato menor, ya luego tenemos el de Pari Katsuihou, quedó cuarto lugar, pero un poquito por detrás de los otros, así que ya los demás ni se diga muy atrás. Y finalmente, para los días domingos, pues Uzumaki termina sorprendiendo, iba perdiendo por bastante, hasta hace no tanto, pero ahora último cambió el asunto, vemos que Tower of God, otro anime que continúa y que decidí ver si ustedes querían ver que siga o no, quedó en primer lugar, así que está clarísimo que quieren que los siga y se va a seguir, y yo me alegro porque me está gustando mucho. Pero de nuevo, Uzumaki terminó quedando el segundo lugar, justo por detrás Suma, Suma Show creo que le dicen así como resumido, iba segundo, me sorprendió que pierda al final, pero bueno, estas fueron las votaciones, ahora sí vamos a ver un poquito lo confirmado que voy a ver, y ya luego podemos ver cómo quedó ese horario. Bueno y como siempre, pues iré hablando anime uno por uno individualmente, de cuál van a ser los que voy a ver 100%, cuáles son los animes que tengo en duda, o sea que puede que vea o puede que no vea todavía, luego están los que me interesan, pero probablemente por tiempo u otras cuestiones no lo puede haber, a continuación tenemos los que no me interesan, que eso sí los tengo descartadísimos, y por último como siempre los animes que son temporada a continuación, y que no he visto el anterior y no me voy a poder poner al día en este momento, así que queda descartada por ese motivo, pero vamos paso a paso. Y bueno, empezamos con Uzumaki, uno que como vieron quedó en segundo lugar los días domingo, sin embargo creo que va a tener como 4 capítulos o algo así, o sea ya saben que es un anime bastante especial en muchos aspectos, así que aunque creo que lo veré, lo voy a colocar en duda, porque aún queda ver bien cómo va a ser el formato, si a la final por uno u otro motivo no se descarta por falta de tiempo, ya lo decidiré 100% y lo avisaré más adelante, como siempre en Discord o aquí en YouTube, en la sección de comunidad, así que no olviden unirse al server o estar pendiente a las notificaciones que hayan, para cuando notifique qué es lo que va a pasar con esto, pero ahí está mientras. Luego tenemos este que es el de las apuestas y el jueguito este de las fichas, la verdad es que no me llama tanto la atención, la premisa suena interesante, pero igual yo no creo que es algo que seguiría por encima de otras cosas, así que casi que me interesa, pero voy a poner que no me interesa en principio. Igual no tuvo muchos votos tampoco, así que pues ahí queda. Luego este la verdad es que no sé ni qué es, pero queda descartado ya de por sí, o sea, obviamente en su momento me vi el video de Kala, me leí por ahí un poco las hipnosis, no reconozco ni cuál es, pero es uno que igual no voy a seguir, eso sí lo sé, entonces, ¿para qué alargar el asunto? Después tenemos a Arifureta, creo que es temporada 3, no me he visto nada, absolutamente nada, así que queda totalmente descartado. Quizás en un futuro creo que vamos a revisar la primera temporada en directo, pero eso todavía no está cerca. De ahí continuamos con Sao Gone Gale, ya saben este spin-off de Sao, yo nunca me vi la primera temporada, una vez casi lo hago y pues no lo hice, entonces de momento queda también descartada porque no me voy a poner al día y pues ni modo, no se la va a poder seguir, aunque pinta interesante. De ahí uno de los más votados y que más sorprendió con Dandadam, quedando empates, creo que fue empate, es Kekonsuru, este lo voy a ver 100%, o sea, la cantidad de votos que tiene y la premisa de, ya saben, los protagonistas que están fingiendo y que se viene la boda y este viaje y todo, pinta muy bien, la verdad es que se ve que va a estar entretenido, así que 100% lo voy a seguir. Luego esto, no sé ni qué, solo mírenlo, no lo voy a seguir. El siguiente, tampoco tengo la mínima idea de qué es, así que pues queda ahí mientras. Luego tenemos a Magami, este que pinta bastante bien, fue el más votado de sus días, así que este es otro que voy a estar siguiendo 100% y que quiero ver qué tal, yo le tengo expectativas, así que veamos si está a ese nivel que yo creo, pero pinta que va a ser bueno. Luego este, el Isekai, este salió antes, no me di su primera temporada porque pues no fue de lo más votado, así que no lo voy a seguir. Y por supuesto que llegó Dandadam, uno de los más esperados del año, yo tengo muchas ganas de ver si es que es tan bueno como pintaban en el manga, o sea, decían que el manga era muy bueno. Y que los trailers por ahí que he visto, pues han estado espectaculares, así que esto pinta que va a ser bueno, tengo muchas expectativas de verlo. De ahí esta segunda temporada del juego de Kami, no sé qué es, pero pues no lo vi y tampoco lo voy a ver. Luego tenemos la esposa del Yakuza, algo así creo que se llama. Pinta interesantón, pero pues no es tan esperado, el estilo se ve un poco extraño, está como que casi me llega a interesar, pero va a poner como que no me interesa, porque igual no tuvo tampoco muchos votos que digamos, así que igual queda de lado. Este no tengo ni idea de qué es, pero tampoco tuvo nada de votos, su premisa, no sé, no me gustaba tanto por dónde iba, apenas lo recuerdo, pero igual queda descartado también. De ahí continuación de Aon no Exorcist, no me he visto absolutamente nada de ese anime, así que pues no lo voy a seguir. Bleach, más de lo mismo lastimosamente, no me he visto ni un capítulo de Bleach en mi vida, así que no es algo que puedo seguir de momento. Espero algún día poder verme Bleach y verme esto en ese momento, pero de momento descartadísimo. De ahí esto, vaya a saber qué es, también queda descartado porque ni idea. Y llegamos a Rangma y Medio 1, que terminó sorprendiendo porque le remontó a Blue Lock en la encuesta y es un anime que, ojo, yo no me vi de pequeño, creo que apenas me vi unos capítulos, solo recuerdo lo principal de que se cambiaba de hombre a mujer y había las bromas de por medio, pero casi no me lo vi nunca, entonces realmente no sé cómo va la historia ni nada y tengo muchas ganas de por eso ver este remake y ver cómo va el asunto porque aparte es de mapa, o sea, calidad tiene que haber. Pero sí, fue lo más votado, así que se sigue. Luego este creo que era de detectives o algo de ese estilo, no se hizo temporada anterior, así que tampoco se lo va a seguir. Ahí tenemos este de historia, este es como interesante la premisa, pero a la vez no me pinta tan atractivo, es raro, ¿no? Se ve interesante, pero no tan atractivo a mi gusto para verlo, así que queda descartado y tampoco tuvo muchos votos. Luego los espinos de Hanako, mucho ojo con esto porque no lo voy a ver porque no he visto Hanako todavía, porque dentro de poco, a finales de octubre, lo voy a estar viendo en directo o más o menos por ahí. Así que no lo voy a ver ahora, pero técnicamente sí lo voy a ver, así que pásense por los directos y ya veremos qué pasa. Mientras lo voy a poner en esta categoría, pero ya digo, lo voy a ver, así que ojito. Luego tenemos este que, no sé, pinta interesante la premisa, o sea, se ve que ha de ser entretenido, pero pues no fue muy votado y aún así no estoy 100% seguro de qué tanto sea su calidad, no creo que tenga mucho presupuesto, así que digamos que me interesa un poquito, pero no lo voy a estar siguiendo, así que va para acá. De ahí, si no mal recuerdo, este deberá ser Seire Gensoki, creo que se llama, creo que es la temporada 2, no me lo he visto, estuvimos cerca de verlo en directo, pero al final descartado, así que no está en planes por ahora y así, descartado. De ahí el de Mao, 2099 creo que era este, la premisa todo cyberpunk, pintaba bien, de hecho, lastimosamente compite contra otros animes, así que no ganó la votación, pero yo creo que pinta interesante, habría que ver qué tal es la ejecución como tal ya luego, pero no se ve mal anime, yo creo que va a estar interesantón mínimo y de ahí puede hasta ser mejor que eso. Luego tenemos este anime que creo que va de dragones y acción y no sé qué, está un poco extraño, pero pues igual no tuvo muchos votos, así que no me interesa mucho en comparación a otros animes, yo creo que va descartado ya. Esto no tengo idea de qué sea, pero pues no me interesa, así que no lo voy a estar siguiendo. Luego este no me acuerdo cómo es que se llama, siempre me confundo entre Love Life y Idol Master, no sé cuál de los dos es realmente, pero sé que es continuación y pues no me he visto nada anterior, así que descartado. De ahí esto de Shibuya Hachi, tampoco sé qué es, qué raro, ¿no? Pero pues no lo voy a seguir. Esto de acá tampoco sé qué es y no lo voy a seguir, pero ¿qué son estos animes? De ahí tenemos una de las que puede ser una sorpresa de temporada y que también fue sorpresa en el aspecto de que ganó su día en las votaciones, el anime de la maid, la maid asesina que ahora, bueno, que quiere ser maid, y que seguramente va a tener comedia, sus momentos por ahí de acción y todo, así que pinta bien, fue de lo más votado y al principio no lo consideraba tanto, pero cuando vi tantos votos, ahora tengo expectativas considerables por este anime, a ver qué tal nos entretiene, qué tal sorprende, yo espero que sí sea bueno. Luego esto, no sé qué será, creo que es algo chino capaz, pero ni idea, no lo voy a ver. Esto del perrito, este, pues no sé, no es de lo que seguimos aquí, así que descartado. Luego llegamos ahora sí a lo picante, a lo bueno, re cero, que van a estar los miércoles de puro pic, por supuesto lo voy a seguir 100%, ya tienen todas mis reacciones aquí en el canal, hasta películas y ovas, lo vimos en directo hace no mucho, y que la temporada, con todo lo que es armado, se viene buenísima la temporada 3, tengo muchas ganas de ver, porque creo que se viene a un nivel muy alto. Luego uno que no tuvo mucho amor, que digamos, aunque tuvo un día complicado, Ronnie Kenshin, podría decirse segunda temporada, o el nuevo arco, que este arco le tengo mucha fe, y como prometí anteriormente, aunque este anime no tiene muchas visitas, aunque este anime, pues no sé, creo que no ha generado el hype que debería, pero que lastimosamente no lo ha logrado, yo igual prometí que lo voy a seguir, porque más que nada tengo muchas ganas de ver ese arco que se viene, qué tan god puede ser, ya luego inclusive va a hacer comparaciones, así que a pesar de que no tuvo muchos votos y todo, como digo, lo voy a seguir 100%, habrá que ver más bien cómo es que lo veo, porque ya tengo tres animes ese día, así que no sé qué voy a hacer, pero bueno, de alguna forma lo veré. Luego no puede ser de otra manera el anime que acabamos de terminar en el canal, Picmachi, por supuesto que va a seguir esa quinta temporada, es más, me muero de ganas ya de que salga, y a ver con qué nos sorprenden, porque ya me vi el tráiler, y curioso, pinta curioso. De ahí esto, no sé muy bien que sea, pero pues, si no lo reconozco, no es algo que tenía pensado ver o considerado, así que descartado, el príncipe de tenis que esta es una continuación, no me lo he visto y tampoco lo voy a seguir, Shangri-La Frontier, otro que no me he visto, sería más bien acá, estos dos que no me los he visto, así que quedan descartados. Luego este de, no sé bien de qué va, estaba algo extraño, pero no me llama mucho la atención, tampoco tuvo votos, así que descartado, y no sé, se ve que es comedia, pero no sé. De ahí este pintaba curioso, me imagino que es como una especie de Isekai, hasta donde entiendo, el tipo solo era un buen hablador o medio farsante, pero todo el mundo pensaba que estaba chetado, algo así entendido de la premisa, ya digo, se ve que va a haber waffles, waifus, y que va a haber comedia mínimo decente, o sea, creo que va a ser un anime entretenido, pero no tuvo tantos votos, no es que no tuviera, pero comparación a otros, así que, digamos que me interesa, pero queda descartado. De ahí, el besto vele, por supuesto, a pesar de haber quedado tercero en su día, igual fue el tercero, igual yo tengo muchas ganas de verlo, así lo vayan a animar en powerpoint, pero ya veremos con qué nos sorprende, por supuesto voy a seguir Blue Lock, de ahí este anime, de no me acuerdo si era Magia, Chicas Mágicas, no recuerdo bien, me gustó el estilo artístico que tenía, pero igual no es un anime muy votado, no es algo que pienso seguir, pero considerable, eso sí me llamó la atención, hay de decir, esto la verdad, no tengo idea de que sea, pero como digo, si no lo reconozco, lo voy a poner en No Me Interesa, porque ya por algo de por ahí no lo reconozco, este sí que era de las Chicas Mágicas, uno que creo que de comedia y algunas cosas más va a estar bien, pero tampoco fue muy votado, así que no lo tengo considerado a ver y por eso queda descartado, ya ahí seguimos con Zuma Show, este anime que pinta que nos podría hacer llorar, aunque por ahí lo medio fundaron y todo, igual fue lo más votado en su día, así que me atrevería a decir que es algo que voy a ver, en principio lo voy a poner en duda, pero igual tuvo sus buenos votos, vamos a ver qué tal sorprende y de momento creo que queda confirmado que lo voy a seguir, de ahí esto sé que es una continuación, creo que inclusive era de la mangaka que hizo Fullmetal Alchemist, creo, pero bueno, igual no es algo que voy a ver, luego tenemos Mecha Ude, no sé, no se ve mal este anime, pero tampoco creo que sea algo tan increíble, es decir, no tuvo muchos votos tampoco, así que queda descartado lastimosamente, luego este creo que era Acro Tip, Trip, no me acuerdo bien ni cómo era, es otro que no tuvo casi nada de votos, así que también descartadísimo, este no tengo ni idea de qué era bien, pero también descartadísimo de por sí, esto creo que era temporada 9, algo así medio raro, tampoco lo voy a seguir, el del Slime, medio raro, como que su amiga Slime, no sé, también descartado, no tuvo muchos votos de por sí, el de Trillion Game, los que se quieren hacer en millonarios, es otro que tampoco tuvo mucho apoyo y no se va a seguir en principio, la chica del golf, pues no me he visto su anterior temporada, así que no lo sigo, de ahí tenemos a Daima, uno que quedó, me parece que en tercer, cuarto lugar en su día, creo que son los viernes si no mal recuerdo, y pues dependiendo de la carga que tenga con los directos y todo, no sé qué tan posible me sea así como los días jueves traer todos los animes, así que en momento lo dejo en duda, no sé si lo pueda seguir, además de que habría que ver qué tal está, ya que tiene esta premisa un poco extraña, pero quién sabe la final, es Dragon Ball, así que por eso igual no se descarta como todo, igual tuvo sus votos, pero sí que queda un poquito en duda, de ahí no tengo ni idea de qué será esto, descartado, Hitori Bochi, el Isekai este, no tuvo muchos votos, fue el tercer creo que en su lugar, así que he de decir que me interesa, pero no se va a seguir de momento, justamente porque ya hay otros que van por delante, así que lastimosamente no se pudo, de ahí creo que este era el del pescador, algo así, se ve que va a ser un slice of life bastante disfrutable, porque se ve a calidad visual y ese tipo de aspectos, de ahí pues es un slice of life, así que puede que sea muy bueno, puede que sea decente, ok, de todas maneras no tuvo tanto apoyo, así que yo me atrevo a ponerlo en mi interesa más que acá abajo, pero igual no es uno que voy a seguir, sino que puede que sea considerable, es diferente, este creo que era Party Cara, un anime del día domingo, que pues quedó en cuarto lugar, no tan alejado, pero pues igual tiene tres animes por delante de este, así que lastimosamente no lo voy a poder seguir, casi que lo pondré en mi interesa, porque se ve que tiene algo de calidad, me acuerdo que vi un poco del trailer y no pintaba nada mal, pero ya hay otros que fueron más votados, así que también queda descartado este, de ahí el MF Ghost este, no me he visto su anterior, de hecho no me he visto nada de este anime, así que descartado, este de la villana, que también creo que va a ser entretenido, casi que digo que me atrevo a ponerlo en mi interesa, pero tampoco tuvo muchos votos, así que también perdió en su día y pues no lo voy a seguir, llegamos a Blue Box, este por supuesto fue de lo más votado, así que 100% va a ser seguido aquí en el canal y también tengo muchas expectativas de ver qué tal se maneja, porque ha tenido cierto hype desde que se anunció, de ahí este que recuerdo que la premisa se me hacía un poco similar a 7 Loop Kaime, un anime, el anime de Rishi de hace unas temporadas atrás, algo tenía similar cuando escuché lo de las hipnosis, igual pues no sé si está a ese nivel, muy interesante, o sea es otro que igual no voy a seguir por tiempo porque no fue tan votado, pero curioso, ya ahí tenemos el de los, el de continuación de Danatsu, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero no lo he seguido, así que no se va a seguir, el de Mao Retrai, creo que este inclusive ya salió, pero también creo que es una temporada, igual no lo voy a seguir, este de aquí no tengo ni siquiera claro qué es, no sé si es continuación o no, pero descartado, es que realmente ni siquiera sé qué es, y por último Saikyo, eh, no sé ni sé cuánto, no creo cómo se llama, pero bueno, este era como que alguien que elegía bien a sus aliados, creo, creo que los bufeaba, o sea, era como un buen líder, medio raro, más bien igual no quiero descubrir mucho porque es un anime que se va a seguir, fue el más votado de los días lunes, los días lunes no hay mucho que ver, así que lo voy a estar siguiendo y a ver qué tal, así que más o menos así queda el asunto por ahora, tienen confirmado lo que voy a ver que va a ser el de los que se van a casar con la agencia esta, que era que con Zuru creo, a Magami que también pinta bien, Dandadam por supuesto, Rangmey medio por supuesto, el de la mate, muchos votos, espero que sea muy bueno, Recero temporada 3, ni se diga, Rurouni Kenshin lo voy a seguir de puro corazón, pura pasión, Pic Machi Sabrosura, obvio que se va a seguir, el Vesto BL, a ver con qué nos sorprenden, para bien o para mal, luego, el anime menos funable de la temporada, no porque yo lo diga, sino por cómo lo estaban funando antes, pero creo que va a ser entretenido y que nos va a hacer llorar, Blue Box, que también le tengo hype, con el hype que se armó desde que lo anunciaron, así que vamos a ver si es tan bueno como decían, y el de aquí que me atrevería a decir que está realmente aquí porque fue el único decente de su día, esa es la realidad, pero que no creo que sea mal anime, así que me interesa más bien descubrir qué tal va a ser, ahí como digo, en duda, Daima, por la cantidad de animes que ya hay entre jueves, viernes, sábado, domingo, que está muy cargado, y Uzumaki, que es un anime corto y que hay que ver cómo lo acomodo por ahí, diría que estos están en duda, si los voy a ver, si no los voy a ver, habrá que anunciar eso más adelante, ahí los que me interesan, creo que podría subir alguno más por aquí, tipo quizás este de las chicas mágicas capaz que es gracioso o así, no lo contemplo en principio, pero creo que es lo más rescatable que hay en la temporada, de ahí pues, este de hecho creo que va acá abajo, pero sí, aquí hay algunos que a mí no me llaman tanto la atención, quizás ustedes sí, y luego ya, animes aquí interesantes que no voy a seguir, lastimosamente hay, pero no se puede hacer nada, no me los he visto, así que, en el futuro quizás, Bleach, Seire, Gensoki, etcétera, Arifureta, Sao, pero de momento no, y por supuesto, no olvide que Hanako Kun puede que sí lo sigamos, de ahí que a ver en duda, creo que voy a habilitar tres animes de temporada para ver en directo, ya que voy a estar viendo más animes pedidos, porque tenemos una larga lista pendiente, pero voy a tratar de lanzar animes por ahí, así que como digo, creo que voy a permitir que se pidan tres animes, a ver si alguno de los que están aquí se pueden pedir, eso ya sería lo que tendré que actualizar después, dependiendo de de si alguien los pide o no, pero ya digo, de principio voy a ver esto, así que más o menos ahora voy a armar el calendario de lo que voy a seguir y ya les mostraré, igual ya saben que se actualiza en el futuro, dependiendo de cómo quede al final, esta es como la versión 1, pero para eso no olviden unirse al Discord, que ya digo, ahí es donde lo subo semanalmente y siempre tienen todo actualizado, de hecho creo que en el Patreon también voy a empezar a subir los horarios semanales, para los que están ahí, pues les llegue notificado cada semana, así que no olviden seguirme ahí, creo que ni siquiera tienen que estar suscritos de dinero, sino que creo que se pueden suscribir como lo normal o gratis y creo que igual les llega la notificación si no me equivoco, así que esa es otra opción si no quieren estar en el Discord, pero ahora sí, sigamos para allá. Bueno y aquí tenemos un poquito de lo que va a ser el calendario para esta temporada, como digo, esta es la versión 1, puede que se actualice, puede que se quite algo, puede que se agregue algo, ya veremos porque también ya saben que va en conjunto con los directos, pero en principio lo que confirmé antes es que vería el anime de lunes, el del Saikyo este, el martes el de Amagami, miércoles, Re Cero y Blue Box, jueves de Danmachi, el de Kekonsuru y luego como dije y prometí, Rony Kenshin que no sé cómo lo voy a ver, no sé cómo voy a hacer con el tiempo, pero a ver cómo se hace eso, ya los días viernes como dije, seguiremos 2.5 Jigenoririsa, de hecho, el viernes habrá capítulo doble, aunque ya en mi Patreon subí pues la reacción al capítulo de este viernes que pasó, de ahí por supuesto tenemos a Big Machi, anime god para el viernes, el sábado con Blue Lock, el de Kimi Wameido, el de la maid, y Ranma y Medio, el de los sábados, y el domingo pues no se ve aquí, pero pues como anuncié también en el video que saqué hace poco, seguiremos One Piece, así que pues bueno, ahí está One Piece, luego tenemos Tower of God, que fue otro que ustedes votaron para que continúe por sobre otro anime, así que con todo gusto seguiremos Tower of God, y por último el de Tsumashou, creo que se llama, no sé si en verdad es así, pero creo que sí, que como digo, a ver cómo nos sorprende, de ahí ya saben, los animes en duda son Daima y Uzumaki, ya contando eso habrá que ver también los horarios de los directos, a ver si se pide algún anime de temporada en adición a todo lo que ya vemos, que hay un montón de animes todos los días, así que como digo, eso en el Discord y en el Patreon se confirma semanalmente, pero bueno, de momento esto es todo por el video, aquí confirmado lo que voy a estar siguiendo, que creo que igual son de los animes más esperados, creo que de los animes secundarios, igual no hay tanto potencial, a no ser que uno termine siendo una joyita que no esperamos, que podría llegar a pasar, pero sí, siento que igual la temporada está más o menos, hay títulos interesantes que han regresado y hay títulos no tan esperados, así que igual habría que ver si realmente hay un gran potencial, pero creo que estamos siguiendo lo más importante, quitando los animes de segundas temporadas o más, que no he visto como Arifureta, Bleach, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, ya veremos cómo se actualiza el asunto, sin embargo, ahora lo que me interesa mucho es que ustedes me cuenten qué animes piensan seguir esta temporada, para ver si en verdad van a estar siguiendo animes parecidos a los míos, sé que por ahí ustedes habrá otros animes que seguirán que yo no puedo por lo de las temporadas, pero igual quiero más o menos comparar a ver qué tal. Así también pueden decirme cuál es el anime que más expectativa le tienen, quizás anime nuevo, que eso siempre es bueno comparar, porque hay animes esperados tipo Blue Lock, Recero, etcétera, pero los animes nuevos, pueden dejar aquí abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo, pero ahora sí sería todo por el video, entonces espero que hayan disfrutado mucho del mismo, si fue así, por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para por el video, y ahora sí, me despido, fans out.